Hola, muy buenas. En este vídeo voy a explicar cómo dar acceso a vuestro experto en posicionamiento web o la persona que necesite acceso a herramientas de Google Master, concederle permisos para que pueda visualizar herramientas de Google Master. Vamos a herramientas de Google Master, si no lo tenéis instalado es imprescindible. ¿De acuerdo? Para vuestra página web, ya que va a ser Google, va a ser donde Google os contactará si tiene que deciros algo sobre vuestra página web, cualquier problema que surja, etc. ¿De acuerdo? Entonces entráis a vuestra cuenta, por ejemplo, una de nuestras cuentas. ¿De acuerdo? Entonces veréis diferentes sitios, ¿no? Que los tenéis dados de alta. Y entonces entramos ahí, en administrar sitio, a la derecha y añadimos o eliminamos usuarios. Añadimos un usuario nuevo. Vamos a dar acceso restringido o completo. ¿De acuerdo? Veréis que nos aparece información sobre los registros. Y restringido solo es visualización. Yo recomiendo que deis solo visualización. ¿De acuerdo? Ponéis restringido, así que estáis seguros que nadie os va a hacer nada. Añadir. ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos añadido. De esta forma podéis dar a vuestro administrador web, webmaster, experto de posicionamiento web, el acceso para que tenga la visualización de todos los datos. ¿De acuerdo? Bueno, soy Oscar Montana y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias.